Oigan, acabó yo tipo toda deprimida con una paletica y ¿saben qué me pasa? Se me resbaló y se partió y ahora hay un montón de pedazos en el piso. Inicio stream y me pasa esto, ¡Dios mío! Y es que miren, era una paleta toda bonita y se partió. Bueno, aunque caiga en el piso, pues igual se puede comer. A ver, no es tan grave, solo tiene pelos de árbol. No es tan grave comerse algo del piso. ¿Se comerían algo que cayó al suelo? Yo sinceramente sí lo hacía en el colegio y pues mírenme. Estoy bien, creo. Si te digo que estás más guapa, ¿me crees? ¿Será por comer comida del piso? No mames, oigan, en ese tiempo yo no era bonita. ¿Yo les he mostrado fotos del tiempo en el que yo estaba en el colegio? ¿O no? ¿Les muestro? ¿Quieren ver? Déjenme buscar una que no me doxé. A ver, les voy a mostrar una foto así viejísima mía. Esa es esta. No mames, miren las gafas, ¡Dios mío! Si hablamos de cuando hacía cosplay, solo he hecho como dos cosplays. No mames, oigan, qué pena, no miren eso. No miren eso, no miren. Dios mío, qué horrible, qué horrible. Bien, con el porito este de LOL, en ese tiempo he jugado mucho LOL. Oigan, qué cringe. Tengo algo mucho peor, tengo algo mucho peor. Ay no, chavos, esto me da mucho cringe. Les voy a ser sincera, yo estoy haciendo esto en contra de mi voluntad. Ahí está, esa es una foto mía, un guito. Dios mío, por favor, no le tomen pantallazo o algo así. No, chavos, esto solo va a quedar en el stream de hoy y ya. Ahorita me han dado una foto en Twitter. Mira mi nuevo fondo de pantalla. Aquí parezco una viejita. Uy, ¿quieren ver? Era más joven de lo que soy ahorita, pero parezco una viejita. A ver, a ver, a ver. Parezco una señora, ¿sí? Y esa camisa me regustaba, Dios mío. Oh, miren, esta es una de las fotos más viejas que tengo de mí. No, pero es que me sigo apareciendo. Oigan, no soy tan diferente que esto, ¿no? A ver, no estoy tan distinta. No tenía esto. Ya, ya dejen de decir cringe, por favor. No tenía gafas. En ese tiempo no usaba gafas. A ver, ¿no me veo mal? Pues sí, tengo como 20 filtros en la cara. Pero... ¿Por qué tienes fotos de la chilindri? Ay, Dios mío, no mames. Esta foto me da mucho cringe, la verdad. Me veo como emo, no sé. Dios mío, qué asco de foto. Esa era yo. Sí, yo. Esta misma era esa. Sin dejar un brazo a la gota de caer de gota. Bueno, como sea ese pinche audio. Oigan, no me digan Dora, no me digan Dora. Que me hacen sentir mal, oigan. Miren, esta fue una de las primeras miniaturas que yo hice. Es un video re cringe de LOL. Dios mío. Esto fue uno de los primeros videos que yo hice. Pero pues al día de hoy creo que lo borré, lo quemé incluso. Porque era muy cringe. Pues esta era la mini, era cómo salir de bronce. Muy buena, ¿no? ¿Cliqueable? Es que les juro, yo le dije a la señora que solo las puntas. Y me dejó así. No, la verdad yo quería el cabello corto, pero no tan corto. Lo peor de todo es que ese día me iban a cortar como por acá. O sea, algo así. Algo así de cortito me habían cortado el capul. Y yo así de... Güey, no. Porque el cabello se veía como por acá. Y estaba mojadísimo. O sea, eso cuando se secara me iba a quedar como así. Yo creo. Ella lo que hizo fue agarrar otro mechón acá gigantesco para cubrir ese... No sé. Ese día fue horrible. Ese día fue horrible, les juro. Dios mío, es que me veo culerísima. Oigan, la verdad es que... La verdad es que qué pena. Esa soy yo de hace no sé cuánto, pero qué cringe. Miren, esta foto está bonita. Esta era mi pijama, pero está bonita. A ver, ahí no me veo tan mal, ¿verdad? ¿Verdad? Esta foto es increíble. A esta sí les voy a dejar que le tomen foto y todo. ¿Ustedes creían que la papada es algo nuevo? No, no, señores. No, señores. Esta foto... Les juro, tengo muchas fotos de papadas. Yo puedo llenar... Yo puedo llenar esto de puras fotos de papadas que tengo acá guardadas. Luego está esta. Dios mío. No, no se pongan eso de foto de Discord, por favor. A ver, hay fotos bonitas. Miren, como esta. Miren, no estoy tan mal, ¿eh? No estoy tan mal, ¿o sí? Oh, no. Esta foto da mucho cringe. Para que no digan que no los quiero, les voy a mostrar esta foto. Esta soy yo. Ya, mucho. Ya, miren, tengo la manilla de LOL. Qué asco. Si yo solo vine, voy a humillarme. A ver, esta soy yo de mi mitad chiquita. Soy yo de mi mitad chiquita. ¿Sí me parezco? Va cuando el glow up. Pues al menos ya empecé a ir al gym, ¿saben? Luego hay una foto con un... ¿Cómo es que se llama esta cosa? Un colador, sí. Tenía un colador en la... Este era el colador. Mira, este es el mejor fondo que vas a encontrar en tu vida. Este es el mejor fondo de pantalla que ustedes pueden tener. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No siento que me vea tan diferente ahora, ¿saben? No, no siento que haya cambiado tanto. A ver, podría ser peor, creo. Díganme lo que quieran, insultenme lo que quieran. Ya, yo ya sufrí lo suficiente, ¿saben de eso? Yo ya, yo ya sufrí lo su... ¿De qué se ríen? Yo les dije que se prepararan. Ay, miren, aquí estoy tocando el bajo, pero me veo horrible. Pero me veo horrible. Tocando el bajo, pero... Uy, no, chavos, encontré un TikTok. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente que cuando estás mal, todo en tu cuerpo físico, talmente, te lo haces saber. Te notas el ojo con pensamientos fatalistas. Esa sensación de que está todo perdido. ¿Quieren ver? Ok, es esto. Ay, no. No, 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 no. No digan nada al respecto. Ok, este es uno de los primeros videos. ¿Están seguros de lo que quieren ver? Les adelanto algo. Dice, ¿cómo marcar cuadernos kawaii? Ese es el título del video. Prepárense psicológicamente. Ay, perdón. Ahí sí no se parte, ¿no? Paleta pendeja. Ya solo estoy ahí marcando el cuaderno y ya. Yo era de las primeras de tutoriales de YouTube. Así quería ser. A ver, este video... Esperen, les digo de qué año es. Esto es de 2015. No, hay otros peores. Hay otros peores. Tenía mi sección y todo llamada Domingo de Receta, ¿eh? Miren la intro. Esa intro la hice yo. Esa intro la hice yo, ¿eh? Sí, un tiramisú de Milo. Era muy rico. La verdad, ese tiramisú recomendadísimo. Vamos a necesitar un toque tradicional, tres bolsas de crema de leche, Milo y café, gelatina sin sabor. Me da risa de que incluso mi voz de esa época sonaba más madura de la que tengo ahora. Miren esa porquería. Miren esa caca. Qué caca, qué caca. Ay, miren, no quedó tan mal. Miren, sé bien, sé bien. Sé bien. Eso se come. Sí, sí se come. Fíjalo en la nevera por cuatro horas. Y ahí está, listo. Facilito. Oigan, fuera de chiste, esta porquería sabía delicioso. Miren, aquí en la otro se ven otros videos que había hecho. Esto era como decorar una cajita kawaii. Ya me pasaron fotos, chavos. Ya me pasaron fotos de mías de bebé. ¿Quieren ver? Dios mío, miren esta foto. Desde esa época ya estaba enojada. Esta es la clara foto de que yo no pedí nacer. Dios mío, esta es tremenda. Aquí estaba con un barnito drogado. Dios mío, miren eso. Yo posando para las fotos, oigan. No sé quién está más drogado. Yo me acuerdo de este día porque fue mi graduación de primaria o de transición, creo. Dios mío, yo nunca me peinaba. ¿Sí me parezco? Cambié mucho. Qué gran global. Me pasé esto a esto. Gran global. Esta creo que es la foto de... Desde chiquita ya se te veía lo chilindrina. Prepárense. 50 cosas sobre mí. Ay, Dios mío. Ya, ya no, ya no, ya no. Mi color favorito es el celeste. Sé capaz de mover el dedo meñique del pie. Amo los gatos. Perdón. Mi sabor de helado favorito es el de arequipa. Ahorita, ahorita la actual sabor de helado favorito es el de maracuyá. Bueno, si a alguien le interesa, ¿no? Pues nadie preguntó. Tengo una obsesión extraña con las gafas. Pero eso es verdad. Hermosas. Una vez me gustó un tipo de hambre. Perdón. Es que eso no, es que eso no es para acá. Eso, eso, eso no es... Eso no es para acá. Eso no es para este... Para este... Para este stream, no. Mi canción favorita es Hooky Led. ¿Por qué se están riendo? Ya, ya, dejen de burlarse de mí. Dios mío. ¿Me gustaría algún día hacer cosplay de Herchan? No, no te gustaría. Ansi-chan del pasado, a ti no te gustaría hacer cosplay. ¿Ok? Tengo en mi celular muchas teorías y conspiraciones. Uy, uy. ¿Qué? Uy, 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 uy. Oigan, oigan. Oigan, creo que se buggeó. Se buggeó el video. Uy, no, creo que se buggeó. Perdón. Es que... Y dije que la... Ya. No voy a dejar más. Bueno, chavos. No sé. ¿Sale speedrun? No sé. Gracias por ver el video.